Y esta es una de las imágenes que deja la visita del rey a Bruselas. Don Felipe saluda a Pablo Iglesias, el líder de Podemos, que le regala una copia de la serie Juego de Tronos. Ha sido durante la primera visita de Don Felipe como rey a las instituciones europeas, donde le han informado de los retos políticos y económicos a los que se enfrenta la Unión de los 28. Una visita que acaba de terminar Bruselas. Alejandro Riego. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si acaba de terminar ha sido con un almuerzo del rey con los comisarios europeos en el edificio de la comisión que pueden ver a mi espalda. Esa primera visita oficial de Don Felipe a las instituciones comunitarias ha sido al más alto nivel. Aquí ha mantenido encuentros con los presidentes de la comisión, el consejo y el parlamento. Y en todos ellos Don Felipe ha reiterado el firme compromiso de España con el proceso de integración europea. Y ha recordado que está a punto de cumplirse 30 años de la firma del acta de adhesión de España a la Unión Europea. Encuentros políticos en los que el rey ha pedido unidad para luchar, ha dicho, contra la amenaza del terrorismo. Sin duda una de las imágenes de esta mañana la acabáis de ver. Es ese encuentro entre el rey y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que le ha regalado unos DVDs de la serie estadounidense Juego de Tronos. El rey le ha dado las gracias, le ha dicho que no la había visto y el encuentro ha transcurrido en un tono cordial. El presidente del parlamento, Martín Sulz, daba la bienvenida a Don Felipe a Bruselas. Durante su encuentro le ha invitado a intervenir entre el Pleno de Estrasburgo y el rey ha aceptado, aunque no han cerrado la fecha. Después foto con los portavoces de los grupos y saludo a los eurodiputados españoles. A ese encuentro no han asistido ni la izquierda plural ni los nacionalistas de Esquerra, Bildu y Convergencia. Estaban los de los partidos mayoritarios y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que saltándose el protocolo, como él mismo ha reconocido, ha regalado a Don Felipe unos DVDs de Juego de Tronos, la serie de ficción norteamericana en la que dinastías de diferentes reinos pelean por el poder y el control. Me parece muy bien porque no la he visto, le ha respondido sonriente el monarca. Una serie que le guste y que le dé algunas claves para entender la crisis política en España. ¿Qué ha hablado después con él? Nada, generalidades. Del Parlamento al Consejo, foto con el presidente Donald Tusk y de aquí el edificio de la Comisión para reunirse con Jean-Claude Juncker. El Rey les ha trasladado el firme compromiso de España con los valores europeos y la necesidad de trabajar para consolidar una política exterior común. El almuerzo con los comisarios europeos ha puesto fin a la visita.